Lucha por la satisfacción Contra la castidad, esa es su misión Si alguien se amarga, entra en acción En vez de un polvo, te echa un polvorón Es el pollador justiquiero Tango amarillo y chupa de cuero Es el pollador justiquiero El que tiene los huevos de acero Si vas a dormir, el follará por ti Es el pollador justiquiero Si tu novias tan bragas y tú tienes que cuidar Si el cabrón se ha corrido y tú querías más Te daré el número al que debes llamar Tres, seis, nueve, nueve, seis Y un cero Es el pollador justiquiero El que polla por los pajilleros Es el pollador justiquiero Empieza en marzo y acaba en febrero Apagará tu huevo Como cualquier bombero Es el pollador justiquiero Es el pollador justiquiero Va más caliente que el palo de un churrero Es el pollador justiquiero El que tapa cualquier agujero Penetra más profundo Que el mejor minero Es el pollador justiquiero Es el pollador justiquiero A un viaje hemos ido La rioja hemos traído Vivo del ochenta y ocho Convertido en calimoso Bebida de dioses Tú ya lo conoces Bebida de dioses Y es que es tan burbujante Y es que es tan refrescante Dulce y suave Ya lo sabes Bebida de dioses Tú ya lo conoces Bebida de dioses Y es tan refrescante ¡Gracias! 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 Te diré la receta Están muy atenta ¡Gracias! 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 Estaba Fumando un porrillo Fumando tranquilo Cuando quedaba Ya solo un tiro El chaval El chaval dijo El chaval dijo Pásame la tacha Tachaman prefiere Que lo invite la gente Para no gastar Sus pocos billetes ¡El tachas! ¡El tachas! Ya no quiere nada Ahora solo busca Vivir por la cara Tachaman Me rodea por tu tío Tachaman Y te pides sin pie Tachaman No te podrás escapar Tachaman Te va a correr Tachaman Me rodea por tu tío Tachaman Y te pides sin pie Tachaman No te podrás escapar ¡Dachaman! ¡Evaborreal! Detrás de la farola el Dachaman está buscando a quien atacar quiere Tabasco para liar o un eurillo para viajar ¡Dachaman! 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 ¡No te podrás escapar! ¡Dachaman! 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 ¡Mero de a por tu ciudad! ¡Dachaman! ¡Pide, pide sin piedad! ¡Dachaman! ¡No te podrás escapar! ¡Dachaman! ¡Dachaman! Real 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 ¡Gracias! 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 Y ahora estamos, y ahora estamos aquí parados, aquí sentados Hemos llorado con niños que solos duenden en las aceras Y hemos bebido la sangre que hay derramada sobre la tierra Y ahora estamos, y ahora estamos, y ahora estamos aquí parados, aquí sentados Y ahora estamos, y ahora estamos aquí parados, aquí sentados Con las tuercas ya mucho tiempo y más de la cuenta Y aún no os habéis dado cuenta que quien lo tiene será quien lo pierda Y ahora estamos, y ahora estamos, y ahora estamos ya muy cansados, ya muy quemados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!